Sí, la realidad que son sensaciones por ahí encontradas de afectos y también de responsabilidad por la institución. Julio Nestroza, que es el secretario general, que bueno, por cuestiones que ya sabemos no está presente, pero en el sindicato su espíritu siempre va a estar, nosotros lo entendemos así. Sí, ya hace dos años que venía con algunas cuestiones de salud lo que nos tocó a toda la comisión, el compromiso de llevar adelante esta gestión. Bueno, en este momento lo seguimos haciendo de la misma manera, con responsabilidad, con mucho trabajo, que es lo que nos enseñó él, y también con compromiso hacia los afiliados, que estamos pasando un momento que no es muy grato hablando socialmente y económicamente como se encuentra el país. Y hablemos un poquito de eso, ¿cómo está el panorama? ¿Hubo despidos en Junín? Despidos ha habido pocos, no hemos observado ninguna empresa que haya tomado la decisión de despedir masivamente. Sí, lo que encontramos en esta oportunidad es falta de incorporación, eso es total. Ya desde el año pasado que vemos que las empresas han parado la incorporación de personal, que es un signo de alarma, que nos llama la atención, pero bueno, este parate económico que hay, esta baja de consumo, hoy nos encontramos también en varios titulares de diferentes diarios, que con respecto al año pasado bajaron alrededor de 4,6% las ventas. Hay un informe de CAME, ¿no? Exactamente, fue un informe que sacó CAME, que acá también le dio difusión comercio-industria, y esto se ve, en los centros comerciales vemos la poca afluencia de gente, cuando vamos por ahí a las grandes superficies también vemos que en la semana la gente está yendo poco, y cuando va consume lo básico, realmente la caída del salario se está notando, por eso desde el sindicato a nivel local estamos elevando un petitorio a la federación, que creo que ya se empezaron a tomar cartas en el asunto, de tratar de reabrir paritarias y que realmente el salario alcance para el grupo familiar. Claro, ese es el tema, varios sindicatos ya están hablando de la apertura nuevamente de paritarias para rever, porque la inflación evidentemente ya ha superado todas las expectativas. Sí, hay una variedad de paritarias, depende del sindicato, nosotros arreglamos generalmente paritarias a principio de año, en marzo, muchos arreglan a mediados. Nuestro sindicato, como muchos otros, la federación firmó una paritaria del 15%, entendiendo que la pauta inflacionaria según el ministro de Trabajo y según el gobierno va a hacer esa, hoy podemos observar que es otra, por eso es eminente la reapertura y el pedido de todas las filiales que estamos haciendo hacia nuestra federación para que esto se pueda reabrir y como mínimo equiparar la paritaria un 25%, que es lo que razonablemente muchos gremios están alcanzando ahora. ¿Este panorama, un poco a ustedes los limita con algunos proyectos que tenían a futuro en el sindicato o eso sigue adelante? A nivel local, nosotros, los emprendimientos que estamos por hacer, ya estaban en carpeta y los vamos a hacer. Tenemos la construcción de una nueva farmacia, en realidad es el traslado de la farmacia que está en Libertad y Rivadavia a una dependencia muy cercana, que bueno, obviamente los costos aumentaron, la recaudación nuestra también nos cuesta, como les cuesta a todos, pero teníamos compromisos que no los vamos a dejar de lado. Entendemos que son necesarios para la entidad y lo vamos a afrontar. Gracias.